Por acá me dicen que hay el menor valor de n, acá está la operación con la cual vamos a trabajar y acá te dice si se sabe que b más n es menor a 10, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a operar cada paréntesis o cada factor, en este caso ¿cuánto nos saldría 1 menos 1 tercio? si multiplicamos 3 por 1 es 3, menos 1 son 2 tercios, ahí está, 2 tercios por en el siguiente 4 por 1 menos 1 son 3 cuartos, en el siguiente nos quedaría 5 por 1 menos 1 son 4 quintos y así sucesivamente ¿listo? y el último ¿cuánto nos quedaría? nos quedaría n menos 1 sobre ¿quién? sobre n ¿no? obviamente este de acá viene a ser este ¿no? cada uno de ellos me representa estos paréntesis pero recuerden que los puntos seguidos significa que hay más factores allí por acá nosotros tenemos un decimal periódico puro que en este caso sería b sobre 9 ¿listo? muy bien entonces acá ¿qué vemos? vemos que esto se simplifica, se simplifica, se simplifica y de estos dos el que se simplifica es este ¿no? por lo tanto ¿cuánto nos quedaría? 2 sobre n es igual a b sobre 9 ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a multiplicar, o sea que me quedaría que n por b ¿cuánto me sale? me sale 18 ¿verdad? ahora tú sabes que entre n y b va a haber un montón de valores en las cuales me dará en su multiplicación 18 entonces vamos a intentar, mira en este caso dime las posibilidades 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6, con 4 no, con 5 no, 6 por 3, 9 por 2 y 18 por 1 o sea hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades ¿no? pero fíjate muy bien que a mí me están diciendo que b más n, o sea la suma de los valores que pueden tomar ellos tienen que ser menor que 10 la suma de los dos con este no cumple, la suma de los dos con esto no cumple la suma de los dos si cumple, la suma de los dos si cumple, la suma de los dos no cumple, la suma de los dos no cumple pero ojo, a mí me piden que haya el menor valor de n dentro de estas dos posibilidades ¿cuál es el valor de n que sea el menor? en este caso viene ser 3, por eso la respuesta del problema número 14 viene ser avioncito mucho